Cistel presenta Mientras tanto en Huimanguillo la unidad móvil renovadora de licencias se estableció a partir de este lunes y martes para facilitar el trámite a la ciudadanía de esta zona. Venimos haciendo en todos los municipios, renovando licencias únicamente. Aquí en Huimanguillo vamos a estar precisamente hoy y mañana martes. Estamos de 9 a 16 horas. De aquí nos trasladamos primeramente a Dios el miércoles, jueves a Tenosique.